Muy bien, nos encontramos nuevamente presentes para compartir o para retomar el ciclo de conferencias en torno a la filosofía práctica aristotélica que organizamos aquí en la Universidad Nacional del Litoral en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de CONICET en el marco de la cátedra de filosofía antigua de la carrera de filosofía y del seminario de doctorados sobre el libro primero de la política de Aristóteles que dictamos junto a la doctora Giulia Angelini y bueno, este ciclo, como yo decía, es la continuación de un ciclo que comenzó en la segunda mitad del año 21, del año pasado y que estamos retomando en este 2022 comenzamos con la conferencia hace prácticamente un mes a cargo del doctor Zanata y hoy nos toca la conferencia de la doctora Pilar Spangenberg a quien estamos profundamente agradecidos de aceptar la invitación y bueno, esperamos con mucha atención su exposición luego de Pilar vamos a escuchar a los doctores Natali a fin de mayo y al doctor Rosler a fin de junio según está establecido en el cronodrama muy bien Pilar me ha dado un muy modesto currículum suyo para que la presente y digo muy modesto porque ciertamente no ha puesto ninguna de sus publicaciones importantes así que yo voy a leer esta pequeña presentación con esta aclaración acerca de la modestidad de su presentación la doctora Pilar Spangenberg es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 2010 y también es investigadora del CONICET se desempeña como profesora titular de la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario ha realizado diversas publicaciones, no mencionó ninguna y ha dictado conferencias en el área de su especialidad principalmente en cuestiones concernientes a la ontología, la teoría del lenguaje y el pensamiento político de los sofistas de Platón y de Aristóteles bueno, muy bien, esta es la somera presentación de Pilar vuelvo a agradecerle a ella digo un poquito cómo es el esquema de trabajo Pilar realiza su exposición ahora no, el tiempo que se disponga pero entre 40 y 50 minutos luego de lo cual entonces tenemos un tiempo para las preguntas un tiempo prudencial, como dije en la otra reunión que la frónesis nos acompañe y no hay un límite pero podemos discutir todo el tiempo que querramos muy bien, antes de darle la palabra a Pilar quiero confirmar que el título de su trabajo informarles a ustedes que el título de su trabajo se denomina Dialéctica y oscilaciones en torno a la Pamba Sileia en el libro tercero de la política bueno Pilar, tercera palabra bueno Manuel, muchas gracias muchas gracias por la invitación para mí es un placer y un honor participar de estos encuentros y de este ciclo de conferencias con colegas italianos, con maestros italianos así que, bueno, muchísimas gracias bueno, para retornar un poco la cuestión de que planteaba Manuel en relación con con las publicaciones y las cuestiones a las que a las que yo me dedico fui un poco escueta al mandar la presentación tal como decía Manuel pero en realidad yo no me dedico específicamente a la filosofía práctica de Aristóteles sino que en Aristóteles trabajé fundamentalmente cuestiones concernientes a la metafísica y específicamente a la dialéctica en sede metafísica pero vengo trabajando, sí, hace un tiempo en algunos sofistas y también en Platón cuestiones vinculadas al pensamiento político y a partir del estudio de algunas cuestiones concernientes a la soberanía de la ley en el político de Platón me fui trasladando un poco a estas cuestiones en Aristóteles porque entiendo que hay toda una línea y toda una tradición que se verifica, digamos, desde la sofística hasta Aristóteles referente, digamos, a la discusión en torno a la soberanía de la ley entonces, bueno, lo que van a ver que hice en este trabajo fue rastrear un poco en ciertos antecedentes de esta discusión de la pan-basileia en algunos sofistas y especialmente en Platón para ver, por un lado qué se entiende por esta pan-basileia por otro lado, en qué lugar deja deja la ley, digamos qué lugar le ascribe a la ley este tratamiento en torno a una soberanía absoluta pero por otro lado y vinculado un poco también con intereses míos por la dialéctica me interesa ver cómo opera este recurso que yo entiendo que es de carácter dialéctico barra retórico después lo podemos discutir un poco pero que es un recurso a un hombre excepcional excepcionalmente dotado que yo entiendo que constituye el recurso a un caso límite y que siempre es fundamental para pensar las propuestas o los esquemas políticos de los autores en cuestión entonces, bueno, un poco me introduje desde ahí al problema de la pan-basileia en Aristóteles bueno, voy a leer el trabajo porque si no me voy a desorganizar mucho en el libro tercero de la política de Aristóteles se propone un estudio sistemático acerca de la politeia allí se ofrece un análisis de carácter eminentemente dialéctico para definirla así como también para ofrecer una clasificación y un análisis de los diversos regímenes políticos a la hora de abordar el estudio de la monarquía Aristóteles distingue diversos tipos y entre ellos destaca la monarquía absoluta la que se llama pan-basileia caso en el cual el monarca no se somete a la ley pues se identifica con ella es, dice Aristóteles como un dios entre los hombres este monarca absoluto de modo que el tratamiento que desarrolla en torno a tal tipo de monarquía pone en juego un tema central que es el de la soberanía de la ley me propongo estudiar aquí el abordaje aristotélico de la monarquía absoluta para mostrar que su estudio constituye un recurso típicamente dialéctico que consiste en postular casos límites que lejos de estudiar un caso real o efectivamente realizable tienen por fin conferirle cierta estructuración al esquema propuesto en efecto en el caso del tratamiento de la pan-basileia por parte de Aristóteles contra las lecturas que le atribuyen algún tipo de referente histórico específico a los desarrollos esto que es usual desde Hegel pensar sobre todo en Alejandro Magno me interesa marcar que tal régimen opera en su sistema como una posibilidad meramente teórica que no apunta a propiciar tal modelo sino a exhibir principios que determinarán la discusión acerca de los diversos regímenes políticos interesa mostrar además que no es Aristóteles quien se sirve por primera vez del recurso al caso límite en el pensamiento político ni quien acude a él en el marco de una reflexión acerca de quién debe ostentar el mando Uriam según intentaré mostrar la referencia al caso límite la del individuo excepcionalmente dotado encuentra importantes antecedentes entre ellos me detendré en dos que desde mi punto de vista resultan especialmente relevantes a la hora de reponer el marco polémico en que se presenta tal teoría y que explicaría que la reflexión acerca de la pan-basileia asuma como contrapunto doctrinas de corte fundamentalmente democrático que encuentran en la ley el resguardo para los intereses de la mayoría en este sentido referiré en primer lugar a un texto anónimo de supuesta arraigambre sofística transmitido por Jamblico y presuntamente perteneciente al siglo quinto cuarto en que se defiende el poder de la ley frente a cualquier individualidad que pueda amenazar el orden común luego haré una mera referencia a algunos elementos que ofrece la obra platónica para detenerme un momento en un antecedente ineludible el tratamiento del rey en el político de Platón de Platón ¿no? el rey el rey absoluto ¿no? sobre esta base abordaré por fin la cuestión de la pan-basileia en Aristóteles sin un afán de exhaustividad en la exposición sino intentando descifrar el sentido que tal tratamiento envuelve en el contexto del análisis de los diversos regímenes políticos en política 3 entonces voy ahora a los antecedentes empezaré por referirme brevemente a la aparición del recurso al hombre excepcional y al caso límite en el contexto de la literatura previa hay un texto que transmite Jamblico en su protréptico cuyo autor es un presunto sofista del siglo quinto cuarto allí se ofrece una defensa de la ley como complemento necesario de la virtud en ese contexto el anónimo plantea un problema que debe haber sido clásico para las posiciones democráticas de la época qué hacer frente al hombre excelente que sobresale en Sudunamis con relación al resto de los hombres es posible subordinar a este hombre a la ley o debe sustraerse a ella no debe perderse de vista que en el contexto ateniense establecía la democracia de clístenes nomos refiere a la norma jurídica que emana directamente de la voluntad del pueblo el anónimo se sirve entonces del recurso un caso excepcional el del superhombre al que presenta como un hombre de acero para reflexionar en torno a los límites del imperio de la ley cito si naciera alguien que tuviera desde el comienzo una naturaleza como la siguiente invulnerable en su carne libre de enfermedad indemne y superdotado y de acero en cuerpo y alma quizás alguno hubiera considerado que a un hombre semejante le es suficiente el poder que radica en la pleonexía o en la ambición puesto que tal individuo no sometiéndose a la ley podría ser impune este sin embargo no piensa correctamente pues incluso si existiera alguien así lo cual no podría suceder y se aliara con las leyes y con la justicia y la fortaleciera e hiciera uso de su fuerza a favor de ellas y también de las cosas que la sostienen de tal modo un hombre como ese podría salvarse de otra manera no perduraría pues todos los hombres conducidos en virtud de su buen orden legal o no mía decidirían ser enemigos del que es de tal naturaleza y la multitud vencería y superaría a tal hombre con la técnica o la fuerza fin de la cita el modelo del hombre excepcional que aquí se asume no posee entre sus poderes la virtud aunque si se habla de que su fortaleza no se reduce al cuerpo es por eso que el primer riesgo que se señala en relación a un hombre tal es que incurre en un afán de posesión absoluto leonexía al ser invulnerable frente a cualquier castigo frente a tal posibilidad el anónimo señala en primer lugar que tal individuo extraordinario no podría existir lo cual nos da la pauta de que constituye antes que nada un modelo teórico pero en segundo lugar establece que de existir este hombre sería eliminado por la multitud que en función de su cantidad y bajo un orden legal podría imponerse ante él el único modo en que tal hombre podría salvarse sería aliándose a las leyes y utilizando su fuerza en favor de ellas si actuara de otra manera la multitud los pletos por arte o por fuerza lo vencería esta misma condición se le adjudica a todo poder el poder mismo autotocratos precisamente como es poder se conserva gracias a la ley y la justicia ningún poder podrá imponerse entonces al buen orden jurídico y la justicia esto es el texto del anónimo de Jambrico la emergencia del hombre extraordinariamente dotado por naturaleza no es un tópico ajeno a las posiciones sofísticas que se ilustran en los diálogos platónicos personajes como Trasímaco o Calicles representan justamente un modelo de defensa del imperio del más fuerte en Gorgia por ejemplo Calicles se sirve de un superhombre pero en un sentido contrario al del anónimo para mostrar que éste se impondría frente a la ley establecida por la ley convencional establecida por los más débiles y la multitud y cito el texto del Gorgia si llegara a nacer un hombre con la naturaleza adecuada sacudiría quebraría esquivaría todo eso y pisoteando nuestros escritos engaños encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza se sublevaría y se mostraría dueño de este nuevo esclavo y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza este texto de Calicles tiene mucho punto es un texto fuerte Sócrates opondrá frente a Calicles en 488D el argumento de la fuerza de la multitud tal personaje sería sobrepasado en fuerza por la multitud pues ella es por naturaleza más poderosa que un solo hombre de modo que defender el imperio del más fuerte implicará para Sócrates una defensa de la multitud despreciada por Calicles pero más allá de estos testimonios que nos dan la pauta que el recurso del hombre excepcionalmente dotado era usual en la discusión política para reflexionar acerca del alcance y el poder de la ley la obra de Platón nos ofrece otros importantes recursos a casos límites o extremos que difícilmente podrían encontrar una concreción en el mundo y que operan como insumos para pensar problemáticas de orden ético-político que no tienen que ver con una defensa del más fuerte así por ejemplo en República II se recurre al mito del anillo de Guigues el anillo que al girarlo convierte al hombre en invisible para pensar la problemática de la justicia al margen de las apariencias Sócrates recordemos propone también allí dos figuras antitéticas la del hombre absolutamente justo y la del absolutamente injusto para pensar la felicidad en relación con cada tipo de vida la ciudad misma elaborada por Sócrates Calípolis misma podría ser pensada también como un caso límite que según la respuesta de Sócrates al planteo de la tercera ola que cuestiona su factibilidad pretende operar sobre la facticidad fijando un norte según reconoce Sócrates la verdad toca más a los lobos que a las ergas lo cual no significará quitarle a la propuesta ninguna pretensión de intervención sobre el mundo aunque sí se reconoce que esta nunca podrá ser directa la intervención o el modo en que opera este modelo en la realidad política fáctica de modo que el recurso del caso límite supone sobredimensionar al extremo una característica en particular la invulnerabilidad el poder la invisibilidad la justicia la injusticia de un modo extraordinario o directamente imposible con el fin de reflexionar acerca del valor que asume una determinada capacidad o condición en un esquema dado este recurso según vimos pudo haber sido habitual en el contexto de la reflexión política y específicamente a la hora de abordar la problemática de la ley y la justicia hay un último texto que ha sido frecuentemente señalado como un claro antecedente del tratamiento de la pan-basileia por parte de Aristóteles es el político de Platón entre las páginas 291A y 303D se presenta un modelo que supone también el recurso a un caso excepcional para reflexionar acerca del lugar de la ley en la polis este hombre es presentado como aquel que está en posesión de la ciencia política del régimen en que él gobierna se dice que es necesario separarlo de todos los restantes como a un dios frente a los hombres se habla de los regímenes este régimen que es el propiciado hay que separarlo como a un dios frente a los hombres sin embargo el diálogo subraya el carácter paradigmático y difícilmente realizable de la politeia gobernada por tal hombre de modo que la pregunta central que allí se plantea es que se hace en ausencia el verdadero político se presenta entonces la posibilidad de una segunda navegación es decir un plan B frente al caso en que el hombre excepcional que vertebra la propuesta de la mejor politeia no aparezca si tal individuo apareciera el gobierno sin lugar a dudas debería recaer en sus manos tal sujeto no se subordina a ley alguna sin embargo establece allí el extranjero de LEA es preciso disponer mecanismos para enfrentar la ausencia de tal personaje en tal caso la ley debe primar allí se establece una serie de notas que exhiben los límites de la ley desde el punto de vista del extranjero y a la vez las condiciones que hacen de ella la herramienta política más adecuada en ausencia del verdadero político en cuanto a la principal desventaja de la ley el extranjero señala su carácter ciego la ley por naturaleza no puede contemplar las situaciones peculiares y tal incapacidad en ciertos casos conduce a la injusticia sin embargo señala el extranjero resulta el mejor sustituto del verdadero político en la medida en que constituye una imitación de lo más perfecto cito un pasaje especialmente claro al respecto cito ahora que hay aún ahora que no hay aún como por cierto decimos ningún rey que nazca en las ciudades como el que surge en las colmenas un único individuo que sea sin más superior en cuerpo y alma se hace preciso que reunidos en la asamblea redactemos códigos escritos si un grámata según parece siguiendo las huellas del régimen político más genuino entonces con esto cierro los antecedentes en relación con el recurso a estos casos límites vamos ahora al tratamiento que hace Aristóteles de la Pampa de Sileia en el libro tercero interesa remarcar antes que nada que su tratamiento sobre el hombre excepcionalmente virtuoso constituye un caso anómalo en el contexto del pensamiento político de Aristóteles en la medida en que allí se admite que tales gobernantes se sustraen a las leyes lo cual atenta contra lo establecido en diversos pasajes de la política en numerosos pasajes de la política a su vez Aristóteles mismo reconoce que esta emergencia del hombre excepcional en cuanto a la DT y a la Dina en mis política es absolutamente improbable sin embargo más allá de la excepcionalidad del tratamiento en Aristóteles así como el carácter casi imposible que le atribuye a tal emergencia sus consideraciones al respecto son de suma importancia para enmarcar el pensamiento político su pensamiento político sobre todo a la luz de las discusiones que hemos mencionado el tratamiento que se hiciera al caso del hombre excepcional ubicaba a los diversos pensadores de esta discusión de un lado u otro de una línea nítida el sector que defendía la igualdad frente a todo y la necesidad de sumisión irrestricta a la ley y el que admitía la posibilidad de romper con tal imperio de la ley al reconocer la posibilidad de una naturaleza excepcional que se elevaría frente a todo el resto ya hemos hecho referencia al carácter dialéctico del libro tercero allí Aristóteles recurre al método diaporemático en el sentido de que la investigación avanzará a partir del relevo y el recorrido de cada uno de los caminos opuestos que se ofrecen frente a los problemas que emergen en relación con la oposición entre la ley y la figura del hombre excepcional en este sentido la discusión que lleva adelante Aristóteles le permite reconstruir y evaluar argumentos en pro y en contra de cada una de estas posiciones a priori resulta curioso el peso equilibrado que asumen los argumentos en pro y en contra del imperio de la ley uno podría pensar que nos encontramos frente a un caso que los escépticos llamarán de isosteneia o de equipolencia ¿no? a diferencia de otros esquemas dialécticos en que se verifica una salida clara de la coría aquí provoca cierta perplejidad del vaivén continuo de la argumentación aristotélica y los equilibrados y poco concluyentes lo equilibrados y poco concluyentes que resultan las argumentaciones lo equilibrados ¿no? sin embargo entiendo que leída con cuidado la argumentación apunta a señalar que mientras el imperio de la ley es aquello que se manifiesta como conveniente en cualquier situación y régimen ordinario la posibilidad de no subordinarse a ella se muestra en un caso absolutamente extraordinario de modo que ninguno de los argumentos en favor de la ley parece perder validez por el hecho de asistir en última instancia a una defensa de la pambasileia en efecto Aristóteles ofrece una cantidad de argumentos de peso contra la posición platónica y en favor de la centralidad de la ley pero a la vez termina por admitir la legitimidad en cierto modo autofundada de la figura del hombre seccional ¿no? porque es alguien que va a tener el poder suficiente como para imponerse frente a todo el resto así el movimiento que hace Aristóteles parece ser el inverso al que realiza el extranjero en el contexto del político parte de la defensa de la ley no solamente en el capítulo 16 sino en los capítulos previos en que hay referencias múltiples a su necesario imperio para luego admitir la necesaria prevalencia del hombre excepcional en el capítulo 17 sin embargo la presencia transversal del tema entre los capítulos 11 y 17 del libro debe conducirnos a pensar qué aporta el tratamiento de tal régimen considerado extraordinario antiguo y casi imposible al punto de que la propuesta aristotélica perdón al conjunto de la propuesta aristotélica en torno a los regímenes políticos o constitucionales ¿no? es decir qué aporta a este tratamiento de los regímenes políticos pero reconstruyamos mínimamente el marco en que se ofrece esta discusión entre los capítulos 9 y 12 se trata el problema de la legitimidad del mando más precisamente se pregunta qué parte de la ciudad debe legítimamente mandar empieza por analizar en el capítulo 9 la oligarquía y la democracia y sus respectivas concepciones de la justicia en ese contexto Aristóteles ofrece una afirmación que desde mi punto de vista estructura gran parte del tratamiento que se ofrecerá a continuación ¿no? y que tiene que ver directamente con el tratamiento de la PAM basileio dice se cree que la justicia es igualdad y lo es pero no es para todos sino para los iguales también la desigualdad se cree que es justa y en efecto lo es pero no para todos sino para los desiguales pero unos y otros suprimen el para quienes hablan y así juzgan mal ¿no? según lo allí establecido Aristóteles exhibirá como los diversos grupos los ricos los pobres los nobles a la hora de considerar a quien debe pertenecer el mando toman en consideración unilateralmente una cuestión u otra Aristóteles mostrará que se debe juzgar cuál es la cualidad relevante para determinar a quien debe pertenecer el mando sobre la base de aquel fin que en última instancia articula la vida política el vivir bien o llevar adelante una vida completa y autosuficiente ¿no? acá estoy citando diversos pasajes en este sentido es la posesión de la virtud política la arete politiquet la que deberá primar a la hora de establecer quienes deben estar en posesión del gobierno subrayo entonces dos cuestiones que considero fundamentales en relación con este pasaje ¿no? por un lado el problema de la justicia entendido en términos de igualdad de los iguales y desigualdad de los desiguales es lo que vertebra todo el tratamiento desde mi punto de vista todo el tratamiento de lo que sigue el libro por otro lado sobre la base de la finalidad que se le ascribe a la polis se sugiere la participación en la arete como el criterio recto para pensar quién debe gobernar en la polis en la mejor polis digamos ¿no? en el capítulo 10 Aristóteles formula una vez más la pregunta a propósito de quiénes deben ejercer el poder supremo en la polis y la multitud los ricos los notables uno solo que sea el mejor de todos Beltiston o el tirano en un tratamiento de corte claramente diaporemático va exhibiendo argumentos que cuestionan la pretensión de monopolizar el mando de cada uno de ellos al analizar si es mejor que gobierne uno solo que sea el más virtuoso Aristóteles afirma que esto implicaría recaer en la oligarquía en el sentido que se privaría de los honores cívicos a la mayoría y allí se adelanta un importante argumento en contra de la supresión de la ley está mal que el poder supremo sea ejercido por un ser humano y no por la ley dado que este dice y cito sufre pasiones que le afectan el alma se adelanta así un importante argumento en favor de la ley esta oposición entre el gobierno del hombre excepcional y la ley será la que vertebrará toda la discusión acerca de la Pampa Sileia la asociación de la ley con la razón y su prescindencia de las pasiones es el argumento más fuerte que arguye Aristóteles en favor de la ley el capítulo 11 analiza si la multitud debe gobernar en lugar de los mejores y los pocos esto encierra una dificultad y a la vez una verdad sostiene a Aristóteles dejaremos de lado el análisis interesantísimo que ofrece el respaldo de esta pretensión de la multitud y que acude fundamentalmente al argumento según el cual no siendo los integrantes de la multitud a nivel individual al reunirse resultan mejores porque cada uno posee una parte de virtud y sabiduría que se activarían en esta reunión y podemos pensar bajo un contexto institucional yo considero que el tratamiento que hace Aristóteles acerca de la democracia es relevante también para pensar la pampas y leía porque entiendo que está pensando como los dos extremos de un arco de estas cuestiones de modo que hubiera podido meterme con ese capítulo pero se iba muy lejos pero me parece que es relevante el análisis que hace de la democracia para pensar el sentido que asume la pampas y leía también en los capítulos 12 y 13 continúa el análisis de los problemas en relación con las pretensiones de varios grupos de ejercer la soberanía y se vuelve a la afirmación de que cada uno tiene cierto grado de justicia en su reclamo pero ninguno es absoluto Aristóteles demuestra la debilidad de la lógica del reclamo de soberanía por parte de los diversos grupos señalando que sobre la base del mismo principio que defiende cada grupo un individuo o pocos del grupo él o los más ricos el mejor nacido podrían reclamar su derecho a gobernar es decir sobre cada uno de los criterios hay un grupo digamos que va a legitimar su mando sobre cada uno de estos criterios pero a su vez dentro de este grupo utilizando un criterio cuantitativo habría alguno que lo detentaría en mayor medida que otros y en ese sentido ya no en última instancia nos terminaríamos se terminaría reduciendo uno solo esta lógica conduce directamente a la consideración del caso de la emergencia de un individuo verdaderamente virtuoso el único que es mejor que cualquier otro y con relación al cual todo el resto es incomparable en virtud y capacidad política ¿no? arete y dynamis politica voy a citar el pasaje que es un pasaje importante pero si hubiera alguien que se distinga por su superioridad en la virtud hasta tal punto que ni la virtud ni la capacidad política de todos los demás sean comparables con la de ellos si son varios o la de él solo si es uno solo no hay que considerarlo ya como parte de la polis en efecto se actuará en contra de la justicia si se los considera dignos de igual rango que los demás dado que son tan desiguales en virtud y en capacidad política pues es lógico que un individuo de este tipo sea como un dios entre los seres humanos ¿no? fíjense como resuena un poco lo del político pues es lógico que un individuo pero acá ya no son los regímenes es el individuo ¿no? que este individuo sobresaliente es como un dios frente al resto de los seres humanos por lo cual resulta claro que la legislación debe ser para los iguales tanto por linaje como por capacidad y que no hay ley para tales hombres porque ellos son la ley subrayemos los elementos centrales del pasaje por un lado en primer lugar se propone a modo de hipótesis la existencia de hombres excepcionales cuya rete y dinamis politike no es comparable con nada del resto tal que la de todos los demás juntos no sea siquiera comparable con la suya esto de comparable se discute y es complejo ¿no? porque parece no tener que ver con una cuestión otra vez cuantitativa sino con una cuestión casi esencial diríamos ¿no es cierto? tiene que ver con una cuestión cualitativa barra esencial ¿no? esta diferencia en lo que hace al arete de estos hombres ¿no? entonces este hombre ya no puede ser considerado como parte de la polis por no ser igual que los demás en tercer lugar tal individuo es como un dios entre los humanos y en cuarto lugar la legislación no es para ellos porque ellos mismos son la ley se ve cómo se aplica aquí el principio que vimos reproducido en el capítulo 10 y que también aparece en el 13 que concierne fundamentalmente a la justicia entendida como desigualdad entre desiguales en este contexto Aristóteles refiere a la institución del ostracismo y le reconoce plena racionalidad en los regímenes que no son los mejores en virtud de esta condición de algunos y el peligro que pueden entrañar que pueden entrañar estos personajes sobresalientes las poles democráticas establecieron la institución del ostracismo porque en ellas se persigue ante todo la igualdad remite entonces a la anécdota según la cual Periandro cortando las espigas que sobresalían quiere indicarle al ostracismo que debe eliminar a quienes sobresalgan este recurso no es exclusivo de regímenes desviados sino también de aquellos que apuntan al bien común dice Aristóteles el argumento del ostracismo implica entonces cierta justicia política en los regímenes que no son el mejor en este último en cambio se despliega otra alternativa que sería que todos obedezcan de buen grado a estos individuos excepcionales de modo que gobiernen como reyes vitalicios de la pobre dice Aristóteles no es necesario señalar que esta afirmación se vincula directamente con la ofrecida por Platón en política en el mejor estado sería obviamente inapropiado exiliar o disponer de un modo similar a un individuo tal él debería en cambio ser obedecido como un rey vitalicio en la polis es importante reparar en el hecho de que Aristóteles no está considerando aquí ningún imperio persa o régimen despótico sino al contrario el régimen más perfecto por otro lado debemos aclarar también que el régimen aludido según lo afirmado en 510 1313 a 5 este régimen es por necesidad voluntaria por eso no es un régimen tiránico es decir que los ciudadanos deben aceptar de buen grado el gobierno del monarca caso contrario constituiría una tiranía pero el tratamiento de la pambasileia no termina allí Aristóteles está listo para cumplir la promesa de discutir en detalle las tres constituciones rectas mencionadas monarquía aristocracia y politeia por eso en el capítulo 14 comienza con el examen de la primera de ellas la monarquía en ese contexto distingue 5 tipos diversos el último tipo la pambasileia implica el ejercicio del poder absoluto por parte del monarca en ausencia de cualquier contrapeso institucional su gobierno es comparado con la administración doméstica en la medida en que el mando no se ejerce ante iguales sino que sería semejante al que ejerce el hombre en su casa es decir que la situación resulta tan excepcional que atenta contra la propia naturaleza de la comunidad política tal como había sido definida en el libro primero que se define en virtud justamente de un mando político que es aquel que se da entre iguales aquí en cambio es en un mando despótico considera en este contexto exactamente la misma razón que Platón en el político para rechazar el imperio de la ley las leyes se expresan solo en términos universales y no pueden atender a las particularidades ven entonces cómo va en una dirección y otra en un célebre pasaje del capítulo 15 quizás no se ve tanto que va en una dirección y otra porque quité la parte cruzalmente a la democracia pero si uno se atiene a los argumentos en favor de la democracia y del imperio de la ley que allí figuran es bastante notable cómo se van de Aristóteles en un célebre pasaje del capítulo 15 Aristóteles retoma la problemática al preguntarse si conviene más ser gobernado por el mejor hombre o por las mejores leyes pero es en el capítulo 16 que se centra en el examen de la Pampasileia y analiza los argumentos ofrecidos en contra de tal régimen que supone justamente la ausencia de la ley el primer argumento apunta a mostrar que va contra la naturaleza que un solo ciudadano ejerce el mando supremo sobre todos cuando la polis se compone de hombres semejantes esta parece ser una genuina objeción de corte aristotélico el principio en que se apoya tal rechazo a la Pampasileia es el de la igualdad de los ciudadanos el segundo argumento ofrecido en el capítulo 16 retoma aquel ya sugerido según el cual lo que no está vinculado al afectivo es superior a lo que por naturaleza se haya afectado por las pasiones esto ya habíamos visto que Aristóteles lo había mencionado ya que las pasiones no afectan a la ley mientras que sí afectan al alma lo conveniente será tenerse a la ley en los asuntos que se ven alcanzados por ella y deliberar en los casos específicos en que la ley no alcanza la ley afirma Aristóteles es razón sin deseo su inclinación por la ley parece conclusiva cuando afirma quien aconseja que gobierne la ley parece exigir que sólo gobierne el Dios y la razón mientras que quien exige que lo haga un ser humano agrega también algo de carácter bestial pues de tal clase es el deseo y los impulsos del ánimo desvían a los gobernantes y a los mejores hombres entonces otra vez la analogía con el Dios la analogía con el Dios es entonces disputada por los dos bandos quienes defienden el imperio de la ley la asimilan a un Dios y a la razón asimilan la ley a un Dios y a la razón en el sentido que por fuera de la ley quedaría cualquier deseo o apetito quienes defienden el cambio el mando del hombre extraordinario consideran que se asemejan que tales hombres se asemejan a un Dios en virtud y por el hecho de exceder a todos los hombres en este respecto ocupa estos hombres ocupan el lugar de un Dios entre los hombres así en el primer caso la intervención divina de la ley operaría como garantía de horizontalidad en el segundo caso la verticalidad es determinada por la diferencia de capacidades por fin ya va quedando un poco por fin el capítulo 17 retoma estos argumentos y los rebate pues allí Aristóteles por un lado asienten que entre semejantes iguales no es conveniente ni justo que uno solo ejerce el mando supremo sobre todos aun cuando fuera un hombre bueno que gobierna sobre buenos ni aunque fuera el mejor en virtud pero luego reconoce una excepción que el gobernante tuviera una determinada disposición esta disposición es tropas de modo que el arete por sí misma no es suficiente para justificar tal tipo de mando no es una cuestión de grados de arete sino que aquella del pan basileu parece ser algo esencialmente distinto aquí refiere a diversas poblaciones y condiciona el tipo de mando a cada tipo de población este es un elemento que lo introduce recién acá pero es realmente relevante establece entonces que hay una población apta para la realeza en efecto retomando lo establecido en el capítulo 13 afirma que cuando surge una familia no un venos entero o uno solo que por su virtud sobrepasa todo el resto es justo que esa familia ejerce un poder monárquico y mantenga el mando supremo sobre todos los asuntos y que ese único individuo sea el rey el argumento sugiere que la emergencia de tal tipo de hombre es relativa a una cierta sociedad que claramente no alcanza a desarrollar una cierta igualdad y una cierta concepción de la igualdad podría pensar uno y que en cierto modo podríamos pensar está abierta a la emergencia del rey espótico pero aclara Aristóteles así como hay poblaciones aptas para la realeza las hay aptas para la aristocracia y la república en este la politeía en este último caso se habla de un linaje capaz de ser gobernado y gobernar políticamente de acuerdo con una ley que distribuye las magistraturas entre quienes están bien provistos en relación con el mérito cataxían ¿no? y subrayo esta referencia al mérito vuelve a ofrecer aquí sus argumentos contra el ostracismo de ninguna manera es conveniente matar desterrar ni aplicar el ostracismo a un individuo de tales características ¿no? en el mejor régimen ni tampoco considerarlo digno de someterse por turnos al gobierno de otros y subraya así este caso excepcional en que la parte es superior al todo dice Aristóteles ¿no? en general el todo es superior a la parte pero en este caso específico la parte superior al todo bueno entonces vemos entonces que la oscilación dialéctica de Aristóteles parece total es un caso en el cual el recurso a la dialéctica no es conclusivo en la medida en que no se refuta ninguna de las posiciones contradictorias que se ofrecen acá ¿no? en la conferencia anterior Sanata refería a esa posibilidad que ofrece la dialéctica de refutar una opción frente a otra contradictoria y así demostrar indirectamente la opción la opción elegida digamos ¿no? acá no se hace nada semejante ¿no? si bien retoma claramente muchos de los elementos señalados por Platón para defender los límites de la ley y la necesidad de dar lugar al gobierno del hombre excepcional de naturaleza divina los argumentos analizados en favor del imperio de la ley van más allá de los señalados por Platón en el político los cuales apuntaban en cualquier caso a una segunda navegación es claro por otro lado según hemos visto que la condición de excepcionalidad del hombre virtuoso capaz de superar en virtud así como en poder la suma de la de todo el resto es total es una excepcionalidad total de hecho vale la pena señalar dos puntos al respecto en primer lugar Aristóteles no aporta ni un solo ejemplo histórico en relación con la paz masileia y en segundo lugar en el libro quinto afirma que las monarquías pertenecen a épocas pasadas y que en sus días nadie estaría dispuesto a soportar tales gobiernos porque nadie se distingue para estar a la altura de este cargo lo que no agrega Aristóteles ahí es que o no pone el acento en el hecho de si bien lo lo menciona en el hecho de que más allá de las cualidades objetivamente poseída por unos y otros nadie lo soportaría una vez que ya entró el bicho de la igualdad nadie lo soportaría es claro que a diferencia de Platón la pan-basileia no vertebra la propuesta política de Aristóteles como si era el caso del político pero de un modo u otro a la hora de tomar partido en la discusión acerca del imperio de la ley planteada fundamentalmente en círculos democráticos ambas propuestas parecen alineadas en su rechazo a los fundamentos igualitarios implicados en la democracia si interesa señalar que tanto en un caso como en el otro el estudio del caso límite es útil para estudiar los otros regímenes creo que un modelo que opera fuertemente en este tratamiento de Aristóteles podría encontrarse en el mito que presenta el extranjero en político 268D 277A recuerdan ese mito alucinante que aparece ahí allí recordemos se hace referencia a una era en la cual los hombres eran gobernados por los dioses era la época de Cronos en que el titán gobernaba a los hombres a la manera de un pastor sobre el rebaño vivimos sin embargo dice en ese contexto del extranjero de Lea en la era de Zeus lo cual implica una reversión absoluta y en esta era no encontramos una diferencia tal entre los hombres como para que el modelo pastoril pueda definir la política esto llevaba en el político a partir de un modelo pastoril e ir hacia el modelo del político como tejedor porque no se verifica entre los hombres ninguna diferencia análoga a aquella que se da entre el Dios y los hombres ¿cierto? Aristóteles desde mi punto de vista se alinea con esta idea al sostener que no es posible ejercer gobierno alguno sobre alguien excepcional en relación con la virtud sería dice como si los hombres consideraran justo gobernar sobre Zeus incluyéndolo en una distribución por turnos de las magistraturas dice como si Aristóteles estuviera admitiendo también dos eras paralelas en el caso de Platón el recurso a la relación con los otros regímenes será limitación la cual se efectuará a través de las leyes en el caso de Aristóteles en cambio tal caso límite parece prevenir contra ciertas posiciones democráticas radicalmente igualitarias para en cambio sentar el axioma político de que la igualdad debe darse entre iguales así como la desigualdad entre desiguales esa diferencia debe darse respecto de la virtud y si hubiera un caso en que tal virtud estuviera tan mal repartida que la de uno superara la de todo el resto junto en ese caso debería mandar absolutamente sin someterse a ninguna ley ajena creo que el sentido es entonces marcar la virtud y el mérito como el criterio legítimo para establecer quienes deben gobernar en la mejor ciudad bueno muchísimas gracias por la atención bueno muy bien muchísimas gracias Pilar muy interesante yo me voy a guardar las preguntas porque voy a oficiar como moderador como moderador tengo una batería de de preguntas les voy a acceder la palabra a quien quiera si ya tienen pensadas algunas preguntas para Pilar o levantan la mano o intervienen bueno ahí Graciela me le echó el pensamiento Graciela por favor te doy la palabra no me preguntaba es una pregunta sobre el antecedente en Platón ¿por qué tomaste como caso límite el político el político el que figura en el político y no el rey filósofo de república que era el que yo hubiera esperado como caso límite que probablemente no no iba a servir para para el análisis comparativo con Aristóteles pero bueno si viene por ahí porque es lo que yo me siempre tendía a ver el superhombre de Calicles como el que está en las antípodas en el extremo opuesto del gobernante filósofo de república eso nada más estás muteada Pilar perdón perdón son varios los motivos por un lado la referencia que hace las referencias al político de Platón en el libro tercero de 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 la política son son muy claras parece realmente estar respondiendo algunos planteos del político y por eso fue que pensé fundamentalmente en en ese planteo pero por otro lado la figura del filósofo que se ofrece en república me parece que aún cuando es presentada como la de un personaje excepcional y demás se establecen una serie de mecanismos como para llegar a esa instancia digamos si se alcanzara por algún motivo ¿no? si nos trasladáramos a a Calípolis ¿no? estarían dadas como una serie de de mecanismos para que haya un grupo ¿no? que realmente alcance ese conocimiento y esa excelencia que que supuesta digamos en en el gobierno de de la mejor de la mejor ciudad ¿no? en cambio en el caso del político realmente se presenta como un caso muy excepcional ¿no? y como si se tuviera que generar de la nada como un repollo ¿no? así no viene de ningún lado como un planteo mucho más mesiánico en un punto y me parece que en ese sentido es un caso más límite ¿no? un caso que se plantea como algo realmente extraordinario realmente extraordinario y cuya cuya existencia en ese momento se dice es clarísimo que en este momento nadie no existe semejante personaje pero por otro lado tampoco es claro que haya existido en algún momento un personaje tal en todo caso es un personaje análogo al de Cronos en la era de Cronos ¿no? que tiene esta especie de mando sobre el rebaño ¿no? absolutamente por encima de la ley y demás por eso se me ocurría pero bueno es cierto que sobre todo el modelo el modelo total de República podría pensarse también ¿no? y yo lo sugiero ahí sería como un caso límite ¿no? que se plantea como un paradigma cuya realización tampoco está en juego ¿no? porque el propio Sócrates reconoce que es difícil que eso se lleve a la práctica porque el logos porque la verdad toca más al logos ¿no es cierto? pero pero bueno ese fue el motivo por el cual se entró un poco en el análisis en el político del político gracias 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 otra pregunta Julia estás en silencio ok me pueden escuchar en primer lugar quiero agradecer a la profesora su presentación que es muy interesante y que invita a la reflexión yo también estoy muy de acuerdo con la impostación general así como con la idea de interpretar la pan basilea como un caso límite también estoy de acuerdo con la posición dialéctica y creo que no es una casualidad que en este mismo libro el tercero libro de la política haya tantos usos del poteron es decir de la forma de formular la aporia que es propia del método dialéctico es más útil ser gobernado por el mejor de los hombres o por el mejor régimen bueno esta es la típica fórmula dialéctica pero no no quiero hablar de eso porque yo también tengo una batería de preguntas la primera la primera pregunta es una curiosidad precisamente porque usted ha dicho que empezó a interesarse por este tema a partir de sus estudios sobre la metafísica de hecho hablando de la pan basilea se podría pensar en el final del libro holanda de la metafísica que obviamente retoma retoma a omero el gobierno de muchos no es bueno que uno solo sea el comandante evidentemente por supuesto ambas cuestiones no sé no si possono sovrapporre son dos cuestiones diferentes pero mi curiosidad es saber si alguien había intentado transportar esta frase a la politica precisamente para justificar la pan basilea sinceramente no recuerdo a nadie pero quería preguntar sobre eso la segunda pregunta es más concreta si no recuerdo mal siempre en el tercero libro de la política cuando se habla del monarca absoluto a menudo se hace referencia al jefe de la familia es decir al señor del oicos obviamente la cuestión es que gobernar la polis no es el mismo que gobernar el oicos también porque obviamente este gobierno se diferencia no se diferencia solo en el número esto por cierto es lo que dice Aristóteles en el primero libro de la política en controversia siempre con el politico de Platón no me alargo porque voy directamente al grano a parte de leer la pan basilea pan basilea como caso limite y bueno yo estoy totalmente de acuerdo al criticar la pan basilea no podría Aristóteles querer también volver a la diferencia entre gobierno politico y gobierno despótico es decir no sé si interpretado bien pero en el contexto del del loicos podría haber una figura extremamente virtuosa como la figura de 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 este hombre excepcional sin embargo la la cuestión es que en el loicos no hay ciudadanos sino que existe una jerarquía muy precisa precisamente porque hay otras figuras en la polis este monarca absoluto no puede pertenecer a ella no sé si la pregunta es clara pero bueno yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho pero me preguntaba si la cuestión en Aristóteles también podría leerse de esta manera es decir como una continuación del problema de la diferencia entre los distintos tipos de gobierno y bueno la diferencia entre el loicos y la polis gracias bueno muchas gracias por las preguntas y los comentarios en cuanto al paralelo con el pasaje de metafísica lambda la verdad que no lo encontré bueno no lo encontré tendría que buscarlo con más cuidado pero no la verdad que no tengo no tengo identificado ningún trabajo específico tampoco sobre eso que es súper interesante en cuanto a la segunda cuestión desde mi punto de vista es lo más curioso del tratamiento que hace Aristóteles de la pan basileia el hecho de admitir porque la pan basileia se da en el contexto del análisis de los regímenes rectos es decir nunca es tiranía y nunca la tiranía de hecho cuando él trata acerca de la clasificación en cinco clases de tiranía en cinco clases de monarquía perdón hay algunas que se acercan bastante más a la tiranía y que sin embargo él dice bueno el resto se apoya en la ley el resto de las clases de monarquía esta es la que supone no apoyarse en la ley pero sin embargo supone que los ciudadanos se someten voluntariamente a este mando porque si no dice él sería tiranía es decir es monarquía sigue siendo monarquía en la medida en que se encuentra el hecho objetivo de que el que manda el monarca supera en virtud a todo el resto a la suma de todo el resto digamos y por otro lado que todos se someten voluntariamente a este mando y reconocen esta superioridad en cuanto a la dinamis y al arte entonces es super curioso pero por otro lado esto que vos mencionabas en relación con el comienzo con el libro primero de la política y también el comienzo del político en cuanto a los distintos tipos de mando que supone cada una de las coinonías es algo que se suele a lo que siempre se hace referencia Aristóteles en el libro primero está discutiendo contra esta afirmación del extranjero pero desde mi punto de vista eso sería otro trabajo pero desde mi punto de vista al presentar el mito al presentar el mito el extranjero esa afirmación queda refutada también porque ese es el tipo de mando pastoril que se va a admitir en la primera parte del político y que luego será desde mi punto de vista revisado en la medida que es un tipo de mando sobre algo diferente el mando del amo sobre el esclavo o del padre sobre el hijo no es el mismo el mando que tiene un ciudadano frente iguales y yo creo que eso ya está realmente sugerido en el político pero bueno es una discusión de un detalle que vos mencionabas pero yo diría que ahí están también en cierta consonancia Platón y Aristóteles lo que pasa que por eso este caso en que se admite para un régimen político un tipo de mando que es el propio de la casa digamos el doméstico es realmente algo es una excepcionalidad absoluta y por eso creo que es tan límite y que tiene que ser significativo que Aristóteles incluso llegue a admitir eso es realmente significativo algo quiere decirnos con esa admisión creo yo no sé si te respondo Julia si si gracias otras preguntas la profesora Graciela sigue con la mano levantada pero supongo que quedó de antes bueno antes de que Julia continúe con su batería voy a hacer una pregunta yo si no se les ocurre el resto de los asistentes si no levantan la mano o hacen alguna señal si no hay problema o pueden ponerla en el chat que yo por casualidad no lo estuve viendo bueno ahí nos saludo simplemente bueno si alguien tiene vergüenza y quiere escribir así lo hace entonces voy a hacer mi pregunta en realidad lo que yo quería retomar es algo que vos dijiste de Pilar relativo a que en esa en ese examen que se hace diapodemático vos en un momento señalaste que las que el proceso o el procedimiento no es no tiene carácter refutativo y lo contrapusiste a lo que había planteado Zanata entonces lo que lo que yo pensaba bueno y quería que vos me transmita tu evaluación es que bueno si ese carácter ese estudio de las de las distintas opciones la opción democrática la opción monárquica que pone argumentos a favor y pone argumentos en contra digamos y por lo tanto no llega a ser refutativo en un modo concluyente no es en cierto sentido refutativo al poner al llegar a esa situación de la equiponencia al no dejar digamos un argumento válido solo los argumentos a favor que sería una salida positiva ¿no es cierto? por este sentido que tiene la equiponencia de anular las opciones esa es una pregunta y luego lo otro que yo pensaba también es ¿cuál es el sentido de hacer el recorrido de las distintas opciones mostrar los argumentos a favor mostrar los argumentos en contra y no resolverlo porque esto es algo que Aristóteles no hace únicamente acá o sea hay lugares en donde expone posiciones y refuta definitivamente bueno si aquí no lo hace tiene más como un sentido metodológico general probablemente vinculado al carácter del escrito que sea un escrito para ser usado en clases y entonces como un bueno una ayuda a memoria de todos los argumentos a favor y en contra de una posición y que después se puede seguir discutiendo en forma oral bueno esa sería un poco la pregunta bien yo lo que te preguntaría es si vos decís que de todos modos puede llegar a través de estas equipolencias que se alcanzan a partir del tratamiento puede llegar a tener un carácter refutatorio que sería lo que se refuta digamos porque yo lo que entiendo es que se ofrecen argumentos en favor de la soberanía de la ley y en contra de la soberanía de la ley siempre y cuando se trata de este caso requeterreco contra específico y excepcional ¿no? Entonces ¿cuál de las dos se refutaría? Esa desde mi punto de vista es medio lo que desconcierta de este tratamiento ¿no? Desconcierta hasta ahí porque después uno siempre tiene en cuenta que siendo que una de las posibilidades se apoya sobre la facticidad y la otra se refiere a algo que prácticamente no existe ni puede existir entonces ahí se aclara se aclara un poco el panorama desde mi punto de vista ¿no? y se aclara y se aclara también el panorama al pensar que lo que él está marcando es que hay algún frente a las posiciones democráticas como la que exhibe el anónimo de Jambico ¿no? frente a la igualdad no solamente la del anónimo que de hecho se discute si es un escrito que apoya la democracia o no ¿no? pero sí otros otros y según lo describe el mismo Aristóteles en el libro tercero en el libro tercero y después más adelante también las posiciones democráticas la igualdad en cualquier sentido a cualquier costo bueno desde mi punto de vista Aristóteles está atacando ahí ¿no? y en ese sentido sigue la beta platónica sigue la beta igualdad para los iguales desigualdad para los desiguales ¿no? y ahí me parece que está que está la cosa y que en todo caso dos cosas se subrayan y que en todo caso el criterio debe ser la virtud ¿no? el criterio para establecer si algunos deben mandar estos deben ser obviamente después vamos a tener que tirarle a la muchedumbre algunos cargos ¿no? porque como dice cuando hace el tratamiento acerca de la democracia si no no se sostiene ningún régimen ¿no es cierto? pero bueno el ideal y la polis la mejor polis desde el punto de vista de Aristóteles va a pasar por ahí ¿no? por el gobierno de los virtuosos la educación lo menciona en este mismo en este mismo texto no sé una era esa pregunta no sé si te respondí porque dos cuestiones me planteabas Guzmán no, no era esa la pregunta podría seguir pero quiero compartir las preguntas con con Julia o con quien quiera por supuesto no quiero sobreabundar bueno entonces podemos mientras los asistentes continúan pensando podría retomar esa bueno hay dos cosas más que yo quisiera retomar una es la relacionada con las dos tienen que ver con la forma de trabajar y con la noción de caso límite porque en realidad si uno se pone a buscar los casos límite sobreabundan no solo en Aristóteles sino en Platón y digamos hay un montón de ejemplos me da la impresión sobre todo pensando en República 5 que es donde vos estás haciendo referencia a la diferencia entre el logos y la praxis me da la impresión que cuando la investigación filosófica filosófico-dialéctica como son este tipo de investigaciones tiene que avanzar necesariamente recurre a estas formulaciones tipo caso límite porque son las digamos las opiniones en su formato de endoxano ¿cierto? de bueno ¿cuál sería cómo sería el régimen monárquico? bueno con un buen rey ¿no? ¿cómo sería el régimen democrático? bueno con con igualdad entre todos los ciudadanos es el recurso al que tiende la razón cuando cuando de alguna manera idealiza estas opiniones y no solamente en un sentido positivo están los ejemplos de Arkelao ¿no? en República I de Sardanapa como los malos absolutos ¿no? personas que violan roban asesinan cometen todos los delitos el mal absoluto ¿no? contrapuesto con con el rey perfecto definitiva me parece que es como un recurso de de del logos cuando reflexiona sobre sobre el tema que sea en definitiva y o el anillo de Guigues también que vos lo mencionaste de República II y en ese sentido me parece que articula bien con la idea de una investigación dialéctica no sé si si eso lo tenías lo pensaste o lo o cómo lo interpretás a ese recurso del caso límite sí lo que pasa es que yo lo que traté de sugerir y lo tendría que presentar un poco más claramente quizás ¿no? pero que el caso límite es más allá de un paradigma ¿no? o más va más allá de algo que supone la planificación de una cierta naturaleza o la perfección de una cierta naturaleza ¿no? porque es como vos decís en el caso de Platón el recurso al paradigma está en todos lados absolutamente en todos lados ¿no? y entonces el caso límite iría un poco más allá en el sentido de que ya no refiere a algo que realmente cumplimenta ciertas características positivas o sino que directamente se plantea como algo que no existe ni puede existir ¿no? el anillo de Guigues o el hombre absolutamente justo y el absolutamente injusto ahí el propio Sócrates bueno tal cosa no existe ¿no? el hombre absolutamente justo y el absolutamente injusto como tampoco estaría existiendo ¿no? el político del político y este personaje ¿no? que está eso al borde de la de la inexistencia y de la imposibilidad ¿no? lo mismo el adamantino saner de el anónimo de Jamblico ¿no? prácticamente bueno personajes cuasi mitológicos digamos ¿no? me parece que ahí hay algo que sentido tiene la reflexión política sobre la base de modelos de modelos o de de casos totalmente irrealizables y que se reconocen en tan totales digamos ¿no? irrealizables imposibles improbables o bueno me parece que ahí hay como una pequeña diferencia respecto de la noción de paradigma que digamos es claro que estos casos pueden resultar paradigmas pero no todo paradigma sería un caso límite ¿se entiende? todo caso límite podría oficiar como paradigma o no ¿no? como el caso del hombre absolutamente injusto pero lo que es claro es que no todo paradigma es un caso límite porque a veces son paradigmas uno puede decir bueno Sócrates resulta un paradigma también o bueno ya te digo en Platón por todos lados aparece el recurso al paradigma ¿no? sobre todo los diálogos tardíos ni hablar pero pero bueno se me ocurre eso tendría que estudiarlo un poquito más para establecer más especificidades pero creo que tiene que ver con esto como plantearlo como algo posible o como algo prácticamente imposible ¿no? bien gracias no una otra pregunta me salió un vitalismo una otra pregunta bueno me van a obligar a hacer la otra pregunta ah no bueno sí Julia por favor bueno en realidad tengo una otra pregunta pero esta pregunta es muy general y por esta razón estaba indecisa si hacerla es decir las dificultades que yo tengo a leer el tercero libro de la política son dos además de los problemas que contiene el libro está el problema de la conexión con el libro séptimo de la política donde se habla de la risa y política a donde quiero llegar cuando en el tercero libro se habla de la democracia yo creo que siempre hay que tener en cuenta cuál es entonces el mejor régimen para Aristóteles que para mí pero bueno es mi opinión es la aristocracia la aristocracia mi pregunta no es precisa es más bien un flusso de pensieri pero bueno el gobierno de las leyes no me parece que implica automáticamente hablar bien de la democracia y la democracia existe el riesgo de que las leyes se cambien continuamente y bueno otras otros problemas en su opinión es Aristóteles una defensor de la democracia yo quería saber cosa opina su esta cuestión también en relación con el problema de la aristopoliteia no sé si es claro creo que esta pregunta tiene mucha confusión lo siento estás en silencio Pilar ay perdón si es clarísimo Julia entendí entendí perfectamente creo digo yo diría ya descartaría de plano que Aristóteles sea un defensor de la democracia creo que no creo que no por otro lado es cierto que Aristóteles después en un análisis más fino distingue diversos tipos de democracia y de hecho hay algunos tipos de democracia va a decir que se gobiernan a través de meros decretos ni siquiera hay un respeto a la ley en algunas clases de democracia entonces con esto digamos con la referencia al anónimo de Ham no pretendía identificar el respeto a la ley con la democracia si me parece que es una operación que hacen los mismos demócratas en general nosotros la democracia es lo que resguarda digamos lo que protege el valor de la ley y viceversa la ley nos protege a nosotros ahí había como una cierta y entonces creo que en cierto modo Aristóteles va a pretender romper con eso porque los regímenes rectos van a suponer todos una obediencia a la ley y no y en ese sentido no es algo propio del sistema democrático desde el punto de vista de Aristóteles entonces yo coincido con vos en que en todo caso lo que postula Aristóteles es una aristocracia y yo creo haber leído un pasajito no sé si al final lo introduje o no pero inclusive cuando en el capítulo 17 presenta como el tercero de los regímenes rectos la politeia ahí dice que de todos modos tiene que el mando se debe dar de acuerdo al mérito de acuerdo al mérito con lo cual bueno es una politeia que ya supone no es democrática no es meramente democrática los cargos no pueden darse por sorteo sobre todo los cargos más altos etcétera etcétera entonces yo ahí comparto con vos que no no habría de ningún modo digamos una defensa de Aristóteles de la democracia y que si yo tuviera que si yo tuviera que inclinarme por un sistema estoy de acuerdo en que el planteo de Aristóteles es esencialmente aristocrático ¿no? de todos modos bueno me parece un libro el libro tercero es muy complejo porque es tan radical en su carácter dialéctico que realmente es muy generoso respecto de los argumentos que aporta en favor de cada uno de los regímenes parece como si entrara a otorgarle voz a a un representante de cada uno de estos de estos regímenes para que explique por qué ellos deberían ser los gobernantes ¿no? y eso me parece de un interés absoluto digamos al margen de la posición de Aristóteles el desarrollo que hace de la argumentación en favor por ejemplo de la democracia es espectacular es espectacular ¿no? cuando menciona toda la situación de que la suma de las partes pueden hacer algo absolutamente como la teoría del picnic cada uno contribuye con algo y siempre la suma es mucho mejor el total es mucho mejor que la suma de las partes el todo es mucho mejor más virtuoso esos argumentos me parecen interesantísimos ¿no? Bueno ¿alguna otra pregunta? comentario yo tengo la última pregunta me siento que estoy abusando de mi lugar pero bueno visto que no hay manos levantadas no es en relación con con viendo en su totalidad digamos el libro y cómo articula este libro con el libro primero algo que ya lo comentamos por correo electrónico entre nosotros en relación con con ese artículo de Rapp que no sé si lo trabajaste en donde él trabaja el desarrollo de las definiciones en el libro primero y la continuidad que se establece no con esta sección que vos estás estudiando del libro tercero sino más bien con la parte inicial en donde él encuentra que se recupera bueno las primeras definiciones de polis de comunidad que están en el libro primero y se sigue estableciendo en base a ellas las definiciones de la ciudad del ciudadano etcétera digo porque en ese esquema más general el estudio de los distintos tipos de comunidad de las relaciones de poder etcétera si eso es lo más general este estudio de los distintos modos de gobierno vendría a ser una parte que cae dentro de eso que es prioritario y bueno en la tónica del artículo de Rapp y de otros autores como por ejemplo mismo Natali que va a exponer la semana que viene el mes que viene ellos defienden la presencia de una investigación que no es únicamente dialéctica sino que recupera aspectos de la búsqueda de la definición y el establecimiento de definiciones como el objetivo no solo de la dialéctica sino de la investigación en ciencia en general digo entonces si no habría una articulación entre esa búsqueda que tiene un carácter algo más que dialéctico y esta investigación digamos particular sobre los tipos de regímenes leí el artículo de Rapp me pareció buenísimo pero hay un punto en que la disputa a mí me resulta medio incomprensible porque una cosa no quita la otra que es de carácter como mencionaba Julia la cantidad de la terminología empleada la cantidad de veces que se menciona la palabra poría el diaporein etcétera debe ser uno de los textos de Aristóteles que más carga tiene en cuanto a terminología específicamente dialéctica eso por un lado por otro lado nada quita en absoluto por más que uno diga bueno es muy fuerte el carácter dialéctico nada quita que haya una cierta axiomática juego digamos y que se retomen las definiciones y que las definiciones sigan siendo aquello en lo que se apoya una búsqueda digamos las definiciones ya adquiridas para alcanzar nuevas definiciones y en ese contexto se puede realmente combinar perfectamente la dialéctica con una cierta axiomática o con el método científico de los segundos analíticos digamos entonces yo y es algo que bueno entiendo Manu que venís trabajando vos hace un montón de años y que a mí me resulta esclarecedor que las dos cosas pueden ir pueden ir de la mano no tiene la disputa de uno u otro no debe haber un texto de Aristóteles que sea plenamente una cosa ni otra en las dos se da ese afán de bueno de búsqueda de apoyarse en otros en otros discursos y demás y también como hasta es como un impulso por cierta cientificidad digamos y cierto ordenamiento de los discursos y de cierta organización del pensamiento y demás que creo que debe estar en todos los textos entonces sí yo entiendo que es un libro fuertemente dialéctico y que a su vez se verifican claramente y las definiciones por eso yo refería a la situación del bien común la vida autónoma y demás porque en el fondo esto que aparece en el libro primero es lo que determina que deba ser por el mérito en relación con la virtud que se definan en última instancia en el régimen adecuado o en el régimen en el mejor régimen los gobiernos digamos no sé no sé cómo lo ves Manu pero bueno yo entiendo sí sí yo comparto lo que estás diciendo y y pienso en el orden sabemos que los Julia lo conoce mucho mejor sabemos que este orden de los libros no es mano aristotélica no es cierto entonces quizás sería también o es interesante para discutir qué hace el libro 2 allí en el medio porque es el el examen de las opciones desviadas tiene claramente una función bueno ahí el estudio es bien dialéctico y digo qué hace en el medio porque el 1 con el 3 es como que conforman una una continuidad y bueno el editor se habrá planteado dónde ponemos el que es el segundo y habrá pensado este es este es en definitiva el mejor lugar pero en definitiva ayuda también para para pensar el la forma en que el mismo Aristóteles trabaja cuando pone estas opiniones porque en este caso parece que las bueno el estudio de las opciones está más adelante en el libro pero si uno compara con con la física con el libro primero primero de la física la la refutación de opiniones es digamos antes de establecer ciertos principios hay que buscar los textos no son no son homogéneos en cuanto al procedimiento o a los pasos pero en definitiva siempre ese ese recurso de las otras opiniones digamos a las otras opiniones aparece y y bueno con distintas funciones parece que que digamos se puede apreciar esa continuidad perfectamente entre el 1 y el 3 y queda como generando sorpresa el el puesto del 2 en definitiva creo que digamos se puede leer hay una explicación para todo eso sin ningún problema bueno no sé si bueno no sé si me querés contestar ahora Pilar o no no nada más que en realidad ese tratamiento dialéctico digamos tanto en Platón como en Aristóteles la verdad surge tanto de mostrar lo errado como la la verdad de lo verdadero y entonces en ese sentido siempre uno avanza porque si no bueno por ejemplo el contexto de las definiciones de los últimos diálogos de Platón en que en algún momento dice bueno no esto lo dejamos de lado no funcionó nos llevó a confundir el lobo con el perro esto bueno ¿qué se ganó ahí? y bueno se gana una barbaridad ¿no? en esa y uno podría decir en Aristóteles sucede lo mismo estudiando los regímenes o las opiniones erradas o los regímenes desviados o bueno ganamos tanto en el acceso a la verdad como a la hora de estudiar los regímenes rectos digamos o las opiniones rectas acerca de los regímenes cualquiera de las dos me parece que esa sería una posibilidad de responder a la pregunta pensaba en el ejercicio filosófico de tópicos uno dos la eléctrica ayuda en este sentido y es un ejercicio ayuda a cultivar el conocimiento sobre el objeto bueno ¿alguna otra pregunta? como dije en la conferencia anterior aquí en Argentina se va acercando la hora del almuerzo y entonces nos empieza a pesar eso así que bueno no sé si no hay más preguntas entonces no estoy viendo nada manos levantadas ni en el chat entonces bueno Pilar si vos querés decir algo más si no 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 nada más agradecer muchas gracias por la atención por las preguntas y especialmente por la invitación bueno te agradezco yo particularmente en nombre mío seguramente que Julia también te agradece y bueno nos volveremos a encontrar próximamente y realmente una jornada fructífera muchísimas gracias a todos por su presencia y quedamos en contacto para próximos eventos muchas gracias hasta luego chau 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 chau